Hola amigos, soy Manuel, el chúcaro, y hoy me he venido hasta aquí, hasta el río Turia, en una zona arbolada cercana a mi casa, para grabar este vídeo con la idea de ampliar un poquito la información que estuvimos compartiendo con los amigos durante la segunda quedada de la patrulla levantina, del cual aquí arriba os pongo un enlace a un álbum de fotos sobre algunos de los momentos más divertidos y bueno, como comentaba, la idea es ampliar la información sobre campamento, yo en concreto sigo ya bastante tiempo durmiendo en hamaca, ya que después del curso de selva que hice con anaconda, del cual aquí arriba también tenéis un enlace a alguno de esos vídeos, pues como decía, tras el curso de anaconda allí en Brasil, en Amazonas, pues descubrí que dormir en hamaca, sobre todo para alguien de mi envergadura y de mi peso, la verdad que es bastante cómodo es cómodo en general, pero bueno, para los que somos tan pesados como yo, dormir en suelo cada vez se hace un poquito más incómodo pasado el tiempo y los kilitos entonces la idea de este vídeo es más que nada, bueno, pues montar el campamento que suelo montar yo con la configuración que suelo utilizar hasta ahora y comentar un poquito las cosas que utilizo y por qué las utilizo así que bueno, sin más, voy a montar el campamento y en cuanto termine, pues ya comento un par de cosillas bueno, lo primero que yo suelo hacer cuando voy a montar el campamento es desplegar este suelo artificial que tengo aquí en concreto, esto puede ser una rafia o un toldo, yo en mi caso es un suelo para tiendas que he adquirido en una tienda de deportes de la que todos conocemos y la idea tras este montaje es tener una superficie limpia por lo menos o libre de obstáculos o cosas que puedan expropiar nuestro equipo para poder desplegar y quitar de la mochila todo el material que tenemos que vamos a colocar para hacer un montaje más rápido y fácil este suelo yo en concreto siempre lo llevo en el bolsillo este de aquí abajo de la mochila como podéis ver, yo en este caso estoy utilizando una alfombrilla de un coche que tenía la he reutilizado para, aparte de proteger un poquito el suelo, el fondo de la mochila tiene como se puede ver aquí un ojal para poder colgarla desde la hamaca que luego os comentaré para que la use como decía, yo lo tengo en este bolsillo que es de fácil acceso, donde suelo tener otras cosas que también hacen falta sacar pero bueno, eso es un tema para otro vídeo, para la review de la mochila como comentaba, al tener el suelo accesible, pues simplemente abrimos, quitamos y ya podemos colocar todo nuestro material sin desastropear ni sin sucio hoy tenemos un día estupendo, con mucho sol, algo de viento y el suelo está completamente seco pero como comentaba, tras la experiencia en Amazonas con Anaconda pues claro, allí el suelo no siempre está seco, no siempre está liso y acomodado sino que muchas veces toca montar campamento en una zona fangosa, con el que el suelo está lleno de residuos por eso es que desde entonces llevo este suelo en la mochila para poder explayar todo el equipo y luego poder montarlo sin problema bueno, como os comentaba, ya tenemos el material desplegado y esto es lo que voy a montar inicialmente en la primera fase del montaje del campamento básicamente pues es la maca, que en mi caso es una Frontline XL ya que como comentaba al principio del vídeo, uno ya tiene unas dimensiones y un peso que bueno, he cambiado la que tenía y tengo esta que es más grande que la verdad que se duerme muy cómodo luego está el tolto para montar una maca de jungla, regalo de mi instructor Don Pepio Gaya me la dio de regalo cuando estábamos allí en Anaconda yo en este caso concreto, dado mi peso, no la utilizo para dormir sino que la utilizo para colocar el equipo, para que esté elevado esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos en una zona en la que hay fauna salvaje ya que dejar la comida a ras de suelo o dejar enseres puede resultar en que atraigamos animales y ocurran sucesos no veciados básicamente luego siempre llevo, para este caso, para los vídeos esto no lo suelo llevar yo en la mochila en las salidas pero bueno, para montar el campamento a larga duración pues sí que es interesante llevar cuerda o cordino yo en este caso llevo una cuerda de 5 milímetros de diámetro y unos 70 metros de largo que la verdad que va bastante bien no es para colgarse, no es para cort pero para lo que nos ocupa va muy bien siempre llevo, gracias a una recomendación del amigo Jordi de Anaconda en un bote transparente suelo llevar todos los que son los cabos cortos una cinta de organización y las cintas para colgar la hamaca y la mochila al monte al árbol, perdón la suelo llevar en este bote transparente ya que puedo ver que es lo que hay adentro y aparte el bote me sirve para otras cosas además de no tener todos los cables y las cuerdas sueltas por ahí dando vueltas en la mochila adicionalmente para el campamento a largo plazo también llevo una cuerda con sus pinzas para cortar la ropa para dejarla que se seque bueno, en el caso de que la lavemos vamos a poder encenderla y por supuesto tengo aquí mi kit de iluminación lo que es la BioLite que como comentaba aquí arriba tendréis un tenéis un vídeo de review sobre este producto y una interna que es la que suelo utilizar dentro de la propia tienda para iluminarme cuando ya estoy acostado aquí aquí llevo una funda en la funda digo llevo una esterilla hinchable para poder colocar si hace falta dentro de la maca o bien si por lo que fuera no puedo colgar la maca pues poder utilizarla como aislante en caso de usar la maca para dormir en el suelo y por último pero no siempre necesario llevo una pequeña red de camuflaje por si quiera falta bueno, en este caso la idea es darle un poquito más de contexto al campamento pero ya lo digo esto es meramente decorativo no suele ir siempre y por último si que llevo y siento colocar siempre es una pila plegabio para lavarnos las manos, las caras como podéis ver aquí arriba os dejo el enlace a un vídeo que ha hecho el amigo Jorge de Ferrolar en el que se ve el montaje que yo quiero utilizar para campamentos de larga duración en la cual voy con Benito pero bueno, este es el modelo el modelo pequeñito para llevarlo en la mochila sin más ahora voy a apoyarme a colocar el campamento y luego seguimos bueno, ya tenemos la hamaca montada que gracias a las cintas abraza árboles y la funda que le he puesto a la hamaca el montaje se hace mucho más rápido es mucho más sencillo y si tenemos que montarla de noche o deprisa o lo mismo al revés si hay que desmontarla rápidamente con estos dos accesorios la verdad que se hace el montaje mucho más rápido en cuanto a lo que es el soporte de la hamaca como podéis ver hay dos sistemas yo actualmente estoy utilizando las cintas que vienen por defecto con la hamaca ya que ofrecen una seguridad para gente que tiene mis dimensiones y mi peso bastante interesante adicionalmente le he puesto estos whoopies que son un extra que hacen que el montaje sea aún más rápido que con las cintas la cuestión es que yo ahora mismo estoy cercano al peso máximo recomendado para los whoopies con lo cual hasta que no consiga llegar al peso que me he propuesto he dejado de utilizarlos más que nada por una cuestión de seguridad quiero probarlos y comprobarlos pero bueno la idea es hacerlo en unas condiciones controladas como segundo detalle podéis observar el palo este que estoy utilizando yo aquí comentaros que sé que hay multitud de nudos para hamacas pero bueno esto es como todo uno utiliza lo que sabe y lo que le ha funcionado y a mi hasta ahora este sistema me ha ido bastante bien este sistema yo lo utilizo por dos motivos el primero es yo utilizo un nudo de suelta rápida para la hamaca que hace que sea muy fácil el desmontaje pero corremos el riesgo de que la hamaca se pueda soltar mientras estamos durmiendo durante algún movimiento o el propio bien de la hamaca por ese motivo es que le introduzco este palo para evitar que el nudo se corra y me caiga yo de la hamaca además como uno tiene una serie de compañeros bastante cabrones no sería la primera vez que algún graciosillo pues le pega el tirón al nudo de la hamaca y como es un nudo de suelta rápida pues la hamaca se va a tomar viento entonces ya lo comento por esos dos motivos por los compañeros cabrones y para evitar acabar en el suelo a medianoche por un movimiento y el nudo que se suelta utilizo yo este palo para bloquear un poco el nudo pero aún así que siga siendo un nudo de fácil desmontaje para sacarlo si hace falta de todas formas no hace falta desmontar el nudo para sacar la hamaca ya que con este mosquetón que tiene montado el sistema simplemente tiraremos de aquí y podríamos soltar la hamaca ahora con el paracord que tengo aquí voy a montar el toldo para proteger la hamaca y para proteger parte del equipo durante la noche o una posible el nudo de inicio que yo suelo utilizar para montar la línea maestra del toldo y para colgar material es un nudo que me enseñó el amigo JJ en el curso que hicimos en Anaconda que es un vallestrinque sobre la propia cuerda es un nudo muy sencillo pero que ofrece bastante seguridad si le podemos dar la tensión suficiente y como podéis ver tiene una suelta rápida que si hace falta quitarlo de emergencia pues simplemente pegamos el tirón y la cuerda se viene con nosotros con lo cual eso ofrece pues un extra a la hora de desmontar ahora bueno como comentaba tenemos aquí la suelta rápida el vallestrinque y tiramos y el nudo no se va a ninguna parte ahora simplemente para montarlo en la otra punta este realmente es un nudo muy sencillo pero la verdad que ofrece bastante tensión a la cuerda y básicamente consiste en pasarlo sobre sí mismo tiramos y venimos hacia de esta forma vamos tensando el nudo le damos un paso más para que quede más centrado una última vuelta nos venimos aquí y ya tenemos nuestra línea maestra bien tensa y ahora para arrebatar simplemente hacemos una suelta rápida y tenemos nuestra línea maestra montada y 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 Bueno, antes de montar el toldo, quería enseñaros lo que es la línea que suelo utilizar para la organización. Es una línea que ha sido ya un cierto tiempo y la verdad es que me ha dado un buen resultado porque anteriormente solía colgar algunas cosas de la línea madre del toldo. Pero cuando encontré esto me resultó muy interesante ya que viene preparado con los hojades y los mosquetones para colgar las cosas típicas que nos pueden llegar a hacer falta al salir de la maca por la mañana o al levantarnos de una siesta. Yo siempre que duermo me gusta dormir con mi cuchillo cerca, no solo por el cariño que uno le pueda llegar a tener, sino porque siempre es interesante en caso de necesidad tener el cuchillo a mano por cualquier imprevisto que podamos tener. Además siempre tengo a mano enganchada la linterna de mano, los guantes de trabajo, suelo guardar cuando me voy a dormir la BioLite, que es la que utilizo para alumbrar el campamento. La suelo llevarla conmigo para que esté guardada. Siempre tengo una manta americana al alcance de la mano por si media noche refrescara o pasara más frío que es necesario. Y como os comentaba también para evitar inconvenientes o sorpresas desagradables por la mañana, mi calzado lo dejo colgando de la maca. Aprovechando los loops que tienen las botas, en este caso yo utilizo una Salomon, se enganchan a la cuerda, a la línea de almacenaje y quedan colgados, con lo cual evitamos que se nos introduzcan insectos o pequeños animales y además los tenemos protegidos de las lluvias ya que van a estar bajo del todo. Lo que comentaba al principio del vídeo, esta pequeña alfombrilla reutilizada de un coche, esto es básicamente ya que por la mañana la suelo echar al suelo, salgo con ella y ya luego me visto, me preparo o me acomodo. Simplemente es una curiosidad más como otra cualquiera. Y también por último, algo que no todo el mundo se acuerda hasta que le pasa la primera vez, mi chubajero. En este caso es un poncho chubajero largo que utilicé haciendo el Camino de Santiago, ya que cubre desde la cabeza hasta prácticamente la mitad de mi pantorrilla y también está preparado para usarlo con la mochila. Tiene una pequeña abertura que permite colocar y que la mochila quede bien puesta y nos cubra completamente. Entonces estas son las cosas que yo suelo dejar siempre colgadas y al alcance de la mano cuando me meto en la maca para eso, para que la mañana sea más fácil y menos complicado. Como podéis ver también por dentro. Esto evidentemente, la línea de almacenaje va colocada del lado contrario al que yo me bajo, pero bueno, ahora para que podáis echar un vistazo la puse del lado que suelo utilizar. Aquí dentro, pues como podéis ver, tengo mi saco de dormir, mi almohada plegable y para casos de necesidad tengo un papel higiénico a mano y unas toallitas húmedas por si hubiera que salir de la hamaca por la noche a toda prisa. Y este es mi váter portátil, ya que muchas veces, sobre todo en situaciones de frío o como ocurrió en el caso del curso de anaconda en el Amazonas, por la noche no siempre te puedes bajar rápidamente de la hamaca o es interesante que antes de poner los pies en el suelo sepas que hay debajo. Muchas veces te encuentras con arañas, insectos o serpientes que pueden ocasionarte graves daños. Por ese motivo yo llevo ese pequeño bote estanco que, bueno, si hace falta a medianoche orinar, pues simplemente se puede hacerlo sin bajar de la hamaca. Así que ahora lo que haré será colocar el toldo y ya montar el campamento y que quede ya finalizado. Bueno amigos, ya tenemos montada la hamaca con la línea de organización como os mostraba antes y un pequeño organizador interno de tiendas que yo lo he adaptado para colocárselo a la hamaca y poder tener así al alcance de la mano artículos de primera necesidad estando dentro de la hamaca. Un par de pañuelos o una muda extra o unos calcetines más abrigados por si nos pillara el frío a medianoche y tenerlo todo simplemente al alcance de la mano. Yo he colocado en primera instancia el toldo como he visto que la mayoría de compañeros lo suele colocar. Durante la segunda quedada de la patria catalana lo comentábamos con el amigo Metti de Aventura a tu alcance del cual aquí arriba os dejo un enlace a su canal para que le echéis un vistazo. Lo que comentábamos con él es que al colocar el toldo en modo canadiense siempre se nos va a quedar uno de los dos extremos más cortos. Esto que hace? Esto nos obliga a o bien colocar un segundo toldo o bien arriesgarlo a que en caso de ninja o llovizna o mucha humedad tanto los pies o la cabeza se nos humedezca. Por ese motivo yo lo que suelo hacer es colocarlo de otra manera diferente al toldo. Es decir, yo en este caso estoy utilizando un snack pack que lo que es la fibra central la tiene colocada en rombo, lo que favorece colocarlo de la forma en la que yo lo voy a colocar. Si bien eso hace que sea más difícil colocarlo en canadiense pero como comento yo lo utilizo en forma de rombo aprovechándolo de una forma más amplia. No. 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 al principio del vídeo. Como podéis ver, esta es la hamaca de selva que os comentaba al principio y yo la utilizo para almacenar el material sobrante o los alimentos o utensilios que no voy a utilizar. Lo ideal sería que esto estuviera más elevado, pero bueno, como suelo comentarlo por temas de vídeo, intento que se vea todo lo más posible. Aquí, como podéis ver, está a una altura lo suficientemente elevada para que zorros y demás animales pequeños no pueden acceder fácilmente y animales más grandes, lo último que nos preocuparía es que accedan a nuestro alimento, si no a nosotros. Dicho esto, como podéis ver, está la hamaca guión estantería colocada. Tenemos también la línea para tender la ropa, que como os comentaba hace un tiempo, soy una persona que transpira mucho, con lo cual siempre llevo esta pequeña línea para tender mis camisetas para que se sequen y no estar todo el día mojado. Como os comentaba hace poco, yo no suelo utilizar la configuración canadiense del toldo, sino la de rombo diamante. Y como os dije, este toldo es un snack pack que tiene su eje central cosido de forma que lo podamos utilizar, sobre todo en configuración de diamante. Como podéis ver, gracias a esta configuración, tanto los pies como la cabeza gozan de una protección adicional sin necesidad de un segundo añadido, un segundo toldo o una rapia, ya que por la propia configuración nos quedan la cabeza o los pies, o ambos en este caso, más protegidos de la humedad, de la lluvia y demás. Esta configuración solo tiene un pequeño inconveniente, que es el que yo le puedo encontrar, que es que a la hora de proteger nuestro equipo, por la propia configuración, quedaría más desprotegido. Eso se soluciona de un par de formas diferentes. Como puede ser mi caso actual, yo siempre suelo colgar la mochila de un árbol para evitar que toque el suelo si el suelo está mojado o se estropee, o, como ocurría en la selva, evitar que se metan dentro de la mochila pequeños animales, roedores o insectos. Para protegerla de la lluvia, pues simplemente se le coloca el protector de lluvia que traen las mochilas o que le ponemos, o si estamos en una zona en la que llueve mucho más o de forma más abundante, lo que hacemos es colocar un poncho como si de una persona se tratara. De esa forma, la mochila siempre va a quedar completamente protegida. Otra opción, que es la que yo he puesto también aquí para que podáis comprobar, es utilizar ese mismo suelo que yo tenía para colocar todo el material. Lo colocamos debajo del toldo y de esta forma podemos tener nuestra mochila o nuestro equipo justo debajo de nosotros, con lo cual va a estar completamente protegido y, al estar sobre el suelo este, no se mojará ni se estropeará con el barro que se pudiera generar. De esta forma, creo que es un buen compromiso entre protección, seguridad y disfrute que es de lo que esto se trata. Hay una tercera configuración para utilizar este toldo, que yo lo suelo utilizar muy a menudo porque no la considero muy práctica, y es utilizarlo a modo de corcho. Y sería levantar estos extremos, bien con parantes o bien con los bastones de andar, para darle una mayor elevación y que podamos estar dentro de la tienda conversando con compañeros o con gente que estuviera alrededor de lo que va. Como comento, yo esa configuración no suelo utilizarla, pero bueno, ahora intentaré montarla para que la podáis ver. Un último apunte que quiero aprovechar la ocasión para seros, que a muchos puede parecer lo que es algo obvio o de lógica, hay otros compañeros que pueden no verlo de esa manera y, bueno, siempre está bien dar alguna que otra recomendación, aunque parezca tonta. En este caso, al mismo árbol van todos los cabos de todo el equipo que estoy utilizando. Para casos como este, ya que los árboles están donde están y hay que tirar de lo que tenemos, siempre intento mantener un poquito la jerarquía, el orden del emplazamiento de cada cabo. Es decir, en este caso, obviamente, el que va más arriba del todo es el que sujeta al toldo, ya que esta es la primera protección que nosotros tenemos y la que debemos mantener a toda costa para evitar que nos mojemos o que pasemos un mal rato. Entonces, encima de todo, el toldo. Siguiente, las cuerdas de tensión de la mosquitera de la maca. En este caso, yo estoy utilizando unos pulpos elásticos que van muy bien para estas brayas, ya que mantienen siempre en tensión la mosquitera. Segundo, en este caso, yo he colocado a modo de ejemplo lo que es la línea de ropa, que en este caso, bueno, si se cae o se estropea, bueno, pues no tiene mayor peligro. Pero también es interesante recalcar que sobre la línea de ropa nunca va a haber demasiado peso que haga peligrar las que estén por debajo. El siguiente caso, la línea de la maca. Esto también es muy importante, que esté siempre protegida y libre de cualquier intromisión. Si se nos cae la maca a medianoche o en cualquier momento que estemos utilizándola, nos podemos pegar un serio golpe y podemos tener alguna que otra herida. Luego tengo lo que es la línea de la mochila. Esta es quizás la última junto con la línea de ropa, la línea de la maca, ya que si se cae la mochila, solo arrastraría en esta situación lo que es la maca de selva que contiene todos los enseros. ¿Lo digo esto por qué? Porque si alguien no se da cuenta y coloca la línea de la mochila por encima del toldo o por encima de la maca, si por lo que fuera la mochila hace peso y arrastra hacia abajo todas las que tiene por debajo, pues evidentemente acabaremos con el toldo y la maca por los suelos arrastrados por la mochila. Si la mochila se cae y no tiene nada por debajo, pues se ha caído la mochila y nosotros seguiremos tranquilamente en la maca y bajo la protección del toldo. Esto puede parecer una tontería, pero es interesante tenerlo en cuenta para evitar males mayores o situaciones incómodas. Música 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 Gracias por ver el video.